Paulo desde hace un tiempo todavía tiene la ilusión de traerles un vídeo a la semana en el canal, y qué mejor manera de lograrlo que hacer contenido fácil que no comillas destruya sus neuronas más de lo que ya están. Así que bienvenidos a este vídeo en el que van a acompañar a este niño patón a cuidar a su hámster por un día. Los días de este hombre subevolucionado comienzan con una guerra interna entre su cuerpo, su pobre mente, y sus desplazadas responsabilidades para levantarse de la cama. Continúa el día tendiendo la cama, sacudiendo el colchón primero porque considera que él es el único insecto que puede anidarse ahí. Al mismo tiempo pone música porque esa costumbre ya la tiene adquirida desde hace mucho tiempo esta especie y también porque quiere que aparezca en pantalla su pretencioso y pésimo gusto musical. Después de una crisis existencial mañanera y de haber tenido un desayuno sobrecargado de carbohidratos, se acerca a la jaula de su hámster y lo alimenta mejor de lo que él se alimenta a sí mismo. En ocasiones a esta misma hora Ariel se pone medio eufórico y con mucha energía, así que Paulo lo suele sacar a pasear a esta hora algunas veces, pero ese día Ariel después de haber recogido toda la comida y atracarse los abazones, se durmió. Entonces Paulo, feliz de poder procrastinar sin culpa una de sus responsabilidades diarias, se pone a tener momentos de self-care, según él. Porque en realidad lo único que hace es matar tiempo para esperar a que las ganas de hacer algo productivo le lleguen. Después de unas horas, para no sentirse tan inservible, se puso a trabajar en la receta de comida de su hámster. Ya la tiene terminada, pero quiere verificar que su precario cerebro no haya cometido errores en la información nutricional de los ingredientes, porque planea compartirles la receta en un próximo video. ¿Ariel no se murió, así se duerme? Paulo hizo más cosas en el resto del día, como acosar con la cámara a su gato que se llama Silverio, pero que solo responde al nombre de Michi, pero ya sé que vinieron a este video para ver cómo Paulo malcuida a su hámster. Así que pasemos a cuando en la noche Ariel se volvió a despertar y este nino cerebro de almendra se puso a limpiar un poco su jaula porque olvidó hacerlo en la mañana. Limpió la plataforma y las zonas donde Ariel se había hecho pipí, para que el amonio de la orina de su hámster no termine desintegrando lentamente la tráquea de ambos. Después, para ayudar a su hámster a olvidar el trauma de vivir encerrado en una jaula, Paulo lo saca para que corra libre en su cuarto. Le esconde comida en todo su cuarto para que Ariel se entretenga en buscarla en lugar de hacer otros destrozos como morderle a Paulo los dedos de los pies. Lo ha hecho antes. Y bueno, después de varios minutos, Paulo decidió regresar a Ariel a su jaula porque ya se estaba poniendo medio fúrico para que lo regresaran. Pero esto Paulo lo olvidó grabar, así que hasta aquí llega el video. Espero de corazón que el cringe que les pudo haber causado ver este video no les deje secuelas serias. No olviden cancelar su suscripción a este canal si estaban suscritos, es por el bien de todos. Hasta luego.